Y por reggaeton me va a chatar Como sea, bebé, tú me matas Sin censura, tu cuerpo oscura Perreando en una locura Tu figura Tu desnuda Soy adicta, tú qué lentura Tú eres una tortura Tu figura Tu desnuda Solo por un beso como aventura Me miralo por la cultura